Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y bueno, pues invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora, a toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. En el mensaje angelical para ti, querido Leo, a lo largo de esta semana te dice este maravilloso ser que ha llegado el momento de que pongas equilibrio en tu vida. Es muy sencillo para poder darle las gracias a este ángel del equilibrio que llegó a nuestra vida. Vas a tomar una vela de color verde o plateada, la vas a tomar entre tus manos y vas a decir Yo, nombre y apellido, te doy las gracias, querido ángel del equilibrio, por haber llegado a mi vida a lo largo de estos días. Gracias porque los cambios que vas a realizar me van a llevar a un equilibrio de mente, cuerpo y espíritu y los caminos que yo transite serán despejados por este maravilloso ser de luz que eres tú, el ángel del equilibrio. Prendes tu vela, la vas a dejar que se consuma el tiempo que creas necesario. Si tienes que salir de tu hogar y no la puedes dejar encendida, bueno, pues la apagas. Esta semana el ángel del equilibrio va a hacer una balanza en tus emociones, en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Te van a dar más ganas de hacer ejercicio, de comer mejor, te van a dar ganas de llegar temprano a tu trabajo, de ser el empleado o la trabajadora del mes, te van a dar ganas de poner en práctica todas esas nuevas ideas e inspiraciones que habías tenido en tu negocio para que salga de esa mala racha. Entonces, este ángel es maravilloso cuando llega a nuestras vidas porque nos ayuda a tener las emociones equilibradas y obviamente pues pensamos de una mejor manera para poder solucionar todos y cada uno de los problemas que puedan presentarse a lo largo de nuestra semana. En el amor te dice el universo que tengas confianza de que la relación que estás viviendo actualmente es una relación buena. Confía en la persona con la que empiezas a salir o comienzas a conocer. Dale la oportunidad. No todas las personas son iguales en el amor. Ojo, es bien importante que tú sepas que si las relaciones pasadas han fracasado o han fallado es porque las dos personas involucradas tuvieron responsabilidades. Así que ha llegado el momento de asumir las responsabilidades que tú tuviste o esas acciones que realizaste en tus relaciones pasadas para que no las repitas en esta nueva oportunidad que el universo te está dando de amar. Confía en la persona con la cual te encuentras hoy en día. A la persona que le has dado la oportunidad de que te demuestre que el amor es totalmente diferente. De que una relación de pareja puede ser diferente a lo que tú ya venías conociendo. Así que confía en que lo que estás haciendo es bueno y te va a llevar a una paz, a una tranquilidad y a una satisfacción personal. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dice el universo no hay de qué preocuparse porque hoy en día la infidelidad no existe en esa persona. Si tú lo has notado raro, si tú lo has notado distante, es porque tus acciones han provocado que se aleje. Pero también es muy importante que hoy vivas por ti, para ti, que tú te valores, te ames y te respetes. Amándote, valorándote y respetándote tú, vas a poder dar lo mismo a tu pareja. Así que tenle confianza de que si él o ella te dicen que solamente están contigo, esa es la realidad. Así que ha llegado el momento de que pongas las cartas sobre la mesa y preguntes qué necesitas de mí y de igual manera qué necesitas de tu pareja. Ojo, lo que tú pidas es lo que tú estás dispuesto a dar o dispuesta a dar. Si te encuentras en un momento de soltería, te dice el universo que tengas confianza, que disfrutes este bellísimo momento de paz, de tranquilidad, en donde has tenido oportunidad de hacer cosas que cuando estabas en una relación, pues no tenías el chance por los tiempos de la relación, trabajo, familia, tu relación. Entonces, hoy tienes un tiempo maravilloso para emplearlo en tu sanación física, mental y espiritual. En la prosperidad, te dice el universo que tengas mucho cuidado con esa cuestión legal, con ese pleito legal que estás viviendo. Ten mucho cuidado principalmente con el abogado al que le estás confiando este problema legal. No está trabajando de la mejor manera. Yo te aconsejo de que hagas una investigación quién es el abogado, cuántos casos lleva ganados, ya no le des más dinero, ten mucho cuidado ahí en ese problema legal que estás viviendo actualmente, principalmente con el abogado. Yo creo que trata de cambiar de abogado, de alguien que te recomiende alguna persona que realmente haya ayudado a la gente a salir adelante. Vamos a... bueno, yo te recomiendo que lo cambies o que estés bien al pendiente de lo que estás haciendo con el caso que tú le pusiste en las manos. También aquí te habla de que tengas mucho cuidado con uno de tus socios. Es un socio que entró a tu negocio, a tu empresa, aproximadamente en el mes de diciembre. Entonces, ten mucho cuidado con esa persona. Recuerda, es tu negocio. Tú eres la cabeza principal. Eres la pieza fundamental de esa idea, de esa creación. Tú tienes que estar al pendiente y debes de dirigir desde tu trinchera las piezas del juego a como mejor te convengan. Los demás son socios. Los demás aportaron dinero, aportaron conocimientos. Pero el que está al frente eres tú. Así que debes de tener mucho cuidado con ese socio que llegó a tu empresa posiblemente en el mes de diciembre, de este diciembre que pasó. Así que mucho cuidado por ahí. Y en tu trabajo, si tú trabajas en alguna empresa o trabajas para alguien, ten cuidado con este... Es un señor mayor, es un señor güero, claro. Es un señor que quiere ponerte ahí el pie para poder quitarte el puesto que tienes y él lo pueda tomar. Así que ten mucho cuidado. Yo te recomiendo que para esta semana te pongas alguna hojita de ruda en alguna bolsa de tu ropa, de tu pantalón, de tu camisa y te consigas agua de coco, jabón de coco y con eso te bañes para empezar a cortar todas estas malas energías que puedan estar llegando a tu vida en la prosperidad a lo largo de esta semana. Signo de Leo. En tu suerte, te dice el universo que para esta semana vístete de color gris o verde en cualquiera de sus tonalidades. El color, el número de la suerte es el 12 y tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Así que el día lunes ponte guapa, ponte galán, seguro, confiado para que las cosas salgan como tú las estás esperando. Todo salió muy bien. Aquí únicamente sí me deja recalcar esta situación. Ten mucho cuidado ahí. Si tú te encuentras en el Distrito Federal, en algún país de Colombia, Argentina, un saludo a toda la gente de allá, puedes contactarme vía telefónica para poderte ayudar con este caso y poder hacer justicia a tu favor. Así que si estás interesado en que yo te ayude a solucionar este caso, mártame y nos ponemos de acuerdo para empezar a trabajar y todo sea a tu favor. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.